hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo hidratar cómo limpiar unas botas de alta gama ya que pues ven nuestros vídeos y pues quieren cerciorarse por sí mismos que si hacemos esos milagros en cuestión de limpieza bueno pues aquí están estas botas las vamos a hidratar son color café atanado así es pues como yo los conozco vean ustedes la piel está maltratada pero bueno nosotros nos gustan estos retos pues que nos traigan este tipo de calzado para pues darles un excelente ilustrado y un cuidado a la piel así que amigos pero me acompañen y comenzamos y bueno pues para empezar vamos a lavarnos con nuestro producto adecuado para pieles esto si nos aseguramos de que estén bien super lavados bien limpios para empezar a hidratar la piel para muchos de nuestros seguidores suscriptores pues se van a dar cuenta de una gran calidad de calzado de piel así que un tip más si ustedes en casa no tienen jabones adecuados para calzado bueno pues lo pueden lavar con jabones líquidos eso es lo más recomendable que yo les hago para que los hagan en casa y pues recuerden que para hacer un buen lustrado una buena limpieza pues siempre es muy importante el cepillado ya que así estaremos retirando todos los residuos de grasa o de jabón o de seguridad que dejemos y bueno pues ahora lo vamos a aplicar con nuestros productos ya avanzados en la descripción le vamos a dejar las grandes marcas que ya utilizamos y está ya dejamos la capa bien uniforme y pues vean ustedes el color es original es un color café atanado antes bueno quiero mencionar también que son dos tipos de colores el café atanado y aquí pues en esta parte podemos decir que es un color color café también muy parecido al color miel bueno ya una vez hidratado con nuestra pomada vamos a utilizar igual nuestros productos aplicamos una poquita de agua en lo que se está hidratando nuestra grasa vamos a ponerle nuestra crema hidratadora nuestro bálsamo hidratador pues esto le da más cuidado a la piel para aquellas personas que tienen ese tipo de piel un saludo para el joven fernando bedoya pues ya está muy avanzado en cuestión de limpieza por sus zapatos ya que tiene grandes pares de zapatos cantidades muy muy enormes y la verdad es que me ha mostrado sus fotos y pues les da un excelente resultado esperemos que este pues este vídeo también pueda servir amigo fernando bedoya muchísimas gracias por seguirnos y por compartir un trabajo bueno ya una vez aplicado vamos a ponerle nuestra grasa la grasa pues sirve también para proteger y hidratar la piel para dar más brillo para dar más brillo Aquí estamos aplicando lo que es la crema, perdón, la grasa, betún, brillo, como lo conozcan, o como lo conozcan en otros países. Y ahora pues vamos a pasar a aplicar nuestro paño, vamos de esta manera, le damos la parte de talón, vamos de esta manera, le damos la parte de talón, nuestras manos, nuestras palmas, empezamos a frotar y se van a dar cuenta de el extra brillo que le logramos sacar. Y bueno, vamos a mencionar que hay personas que les gusta el extra brillo, hay personas que les gusta un permeado mate, semi mate, y bueno con nosotros estamos aquí para complacerlos. Y pues estamos viendo la intensidad de brillo que le estamos sacando a estas botas. y bueno pues así hemos construido este gran brillo. Y antemano pues mencionarles también de un colega, bueno un compañero que va, está haciendo por ahí su canal, pronto nos va a visitar y se llama Chocalón RR. Va a venir a visitarnos y por ahí le vamos a dejar su link para que lo sigan y pues puedan apoyarle en suscribirse. Así que esperen pronto ese video. Y bueno pues antemano muchísimas gracias, no me queda más que decir y cada día uno de cada uno de ustedes es agradecerles, agradecerles por su gran tiempo, por su valioso tiempo que me dedican para escribir, para preguntar cualquier duda, cualquier pregunta sobre ese tipo de calzado, ya que estos son unas botas de muy buena calidad, muy buena marca. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Entonces les vuelvo a mencionar, estos son unos botines de muy buena marca, en donde realizamos gran nutrición en la piel. La parte del cuello, de la chinela y cuello pues es un color café atanado. Y lo que es la punta puede ser un color miel, pero más conocido como café claro. Así que amigos pues sigo invitando a que se suscriban a nuestro canal y pues compartan nuestros videos. Antemano muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Saludos.